Presidente, César González a quien usted ha afirmado que estaría detrás de todas estas denuncias en su contra y desde el reportaje emitió por cuarto poder, señaló que está siendo víctima de amenazas de muerte. Ha señalado que su persona estaría detrás de todo esto. Que tengan mucho cuidado con lo que hablan. Yo soy incapaz, incapaz de hacerle algo a alguien. Yo soy incapaz. Así que que no me tiendan trampas, ¿ok? Así que que se cuide, que vea a sus amigos con quien anda, porque yo soy incapaz, absolutamente incapaz de hacer daño a alguien. Y menos de atentar contra su vida. Que denuncie, pues. Si hay algún medio de comunicación, teléfono, que denuncie. De una vez, ahora, ahora. Que muestre el número de teléfono. Que vaya la policía, que denuncie. La policía sabe mi número de celular, así que, y de mis dos seguridades. Así que, yo tengo manos limpias. A mí que no me hagan con cuentos, ¿correcto? Yo no soy capaz de eso. ¿Quién? Ah, yo sí. Por tercera vez. Voy a ir a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Por tercera vez. Y casi por los mismos hechos. Excepto de Consorcio Victoria. El resto es todo igual. Todo igual. Y estoy diciendo... Me he comunicado yo con el congresista Gamarra. Me he comunicado con el congresista Tubino. Ellos han conversado con el presidente de la comisión para que se me brinde una oportunidad. Se me brinde una oportunidad de descargar las imputaciones que están ahí. Estoy sacando toda la documentación de los cheques de gerencia. Toda la documentación de los registros públicos y de los bancos que voy a llevar. Para que se den cuenta que nuestra administración y los fondos que maneja mi esposa son impecables. Para que se den cuenta que la propiedad que ha comprado mi señora Madre, dos propiedades, están con cheque de gerencia. Cuya copia me va a dar el banco. Contra mi cuenta. Son impecables. Impecables. ¿No está desesperado Jorge Velázquez por tocar el orden? Yo que voy a estar desesperado si tengo toda la documentación. Tengo absolutamente toda la documentación. ¿Por qué entonces se ha pedido oficialmente la investigación por la verdad de activos a él y Vázquez? No. No, no, no. Nosotros como vicepresidente hemos encargado a los abogados. Se están buscando toda la documentación. Porque habrá que demostrar esos carritos de lujo, bonitos carritos que hay por ahí. Tendrán que demostrar de dónde han comprado los hijos de Edwin Vázquez. De dónde han comprado. No le estoy diciendo que es producto de la corrupción. Yo soy abogado y soy respetuoso. No soy un bruto ignorante. Simplemente a él también hay que darle la oportunidad para que demuestre de dónde compró ese aserradero tan moderno. Esa instalación de esa industria de su ladrillera. Que él también explique. Todas las propiedades. Cuando ella, las personas de la Procuraduría de Lavado de Activos nos quieran, nosotros vamos a llevar toda la documentación. Es más, el Congreso va a tener la documentación nuestra que le va a pasar a la Fiscalía, a la Procuraduría Anticorrupción de Lavado de Activos. Imaginen que nosotros somos toda mi vida he sido un luchador social. De la lucha contra el narcotráfico. Y contra los lavados de activos. Y contra los testaferros. Y ahora me quieren imputar a mí este hecho que toda mi vida le he luchado. Jamás voy a permitir eso. Jamás. ¿Levantar su cuenta y usted también levantaría la de su esposa? ¿No le da temores? Por favor, ¿quién me va a dar temor? Ningún temor. Absolutamente ningún temor. Lo que no se ha dicho en el reportaje es la gran deuda que tiene mi esposa. Y yo le mostré. Hay deudas. Hay deudas. No se ha dicho eso. Solamente se dice, solamente hay 17 mil dólares más 180 mil soles que debe mi esposa al Banco Continental. Eso no se ha dicho. No se ha dicho de la deuda de mi hermano. O sea, cada uno va a despostar con sus documentos. Por eso yo no estoy nervioso. El que más quiere decir que tiene la mano limpia. ¿Y usted le puede recordar las tantas ilustres que también ha tenido él? ¿Después de haber ocupado la presidencia general? Salvador Allende, Alfonso Ugarte, Bella Vista, la comunidad de José Carlos Mariátegui. Donde ha hecho toda una trocha. Y en esa trocha, supuestamente, yendo hasta Brasil. Pregunto yo, ¿no habrá habido por ahí esa trocha grande, virgen? Un tronquito de caopa, de cedro, de ispingo, de qué sé yo, de tawari. No habrá habido nada. Y cuando han construido eso, ¿no encuentro esos arbolitos? ¿Y dónde están esos arbolitos? No se sabe, ¿no es cierto?